que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai hoy vamos a hablar sobre transplantes un vídeo a solicitud de un seguidor o un miembro del grupo de whatsapp de mi taller de bonsai internacional el amigo jorge a quien le mando un calurosísimo saludo amigo jorge que me lo solicitó repetidas veces con bastante insistencia no 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 es broma no no él me hizo la sugerencia sobre hablar sobre varias cosas entre ellas anclar el árbol a la maceta y demás situaciones y hoy vamos a hablar un poquito sobre transplantes de hecho estamos en una época especial o idónea para lo que los transplantes se refiere y de hecho vamos a empezar a ver varios vídeos voy a grabar varias sesiones sobre transplantes con diferentes especies de árboles y en diferentes etapas de desarrollo en cuanto a lo que bonsai se refiere para ver cómo trabajamos las raíces en ciertas situaciones y este es el primer caso yo tengo este junipero san jose que recordarán trabajé hace un tiempo acá en el canal le hice todo el alambrado y el acomodo de ramas y hoy lo voy a pasar ya a una de estas dos macetas de entrenamiento para sacarlo de esta maceta tan grande de desarrollo y lo vamos a meter en una maceta de entrenamiento vamos a ver qué hay que hacer qué hay acá adentro no lo sé dependiendo de lo que hay aquí yo voy a determinar si lo puedo meter en una maceta más bajita o si voy a ocupar una maceta un poco más grande este tipo de procesos pues siempre es incierto lo que vamos a encontrar porque no conocemos el árbol la primera vez que yo voy a hacer el trasplante antes de sacarlo de acá yo ya hice un aclarado del follaje el árbol estaba mucho más estúpido no lo había pinzado desde el día que hice el trabajo de alambrado y lo he dejado vigorizar lo he dejado crecer de hecho ya hay alambres que se están marcando símbolo de crecimiento de que el árbol ha desarrollado le volví a dar una aclaradita recuerden que los juniperos no se defolían para el trasplante sin embargo hay que aclarar un poco el follaje yo les voy a mostrar más o menos la cantidad aproximada de follaje que quite ahí se ve más o menos esa cantidad de follaje fue la que quite y es la que voy a lo que la que me va a asegurar a mí de alguna forma que yo puedo tener el árbol saludable o en buenas condiciones para el trasplante para que soporte el trasplante porque yo lo voy a sacar de acá voy a quitar un porcentaje de tierra que de hecho necesito un palillo para poderlo realizar voy a quitar un porcentaje de tierra importante el de la raíz voy a dejar una parte también de tierra para asegurarme que el árbol sigue viviendo pero de primera entrada hay que aclarar el follaje y otra cosa que quiero hacer que no les había comentado que se me hizo el frente acá hasta el frente de hecho el árbol yo lo veo muy muy estable en cuanto a su diseño entonces voy a hacer una esta rama acá yo la voy a hacer yin pero primero voy a hacer el trasplante voy a sacar el árbol de acá como sacamos un árbol de una maceta tan grande la parte más sencilla sería romper la maceta la otra sería intentar sacarlo a como viene que parece que si salió y lo sacamos de la maceta adiós maceta y tenemos una gran gran cantidad de tierra por ahí veo un poco de hormigas son cosas a las que normalmente nos tenemos que enfrentar cuando hacemos esto y voy a empezar a limpiar este cepillón de raíces para ver que me encuentro y les voy a ir mostrando paso a paso la forma en como yo lo voy haciendo para asegurarme el éxito de la sobrevivencia de este árbol y que no sufra obviamente la muerte o un estrés exagerado por motivo del trasplante ok lo primero que yo voy a hacer es empezar a buscar en la parte superficial si tengo alguna insinuación algún tipo de nevary o raíz predominante que me pueda servir para sembrar el árbol y que se vea una una bonita base a veces es difícil encontrarlos a veces no hay pero lo primero que hacemos es buscar eso entonces yo voy quitando la capa superficial de tierra en este caso aprovecho para quitar malas hierbas y demás y voy mostrando y voy descubriendo de forma radial lo que puede ser una base quiera dios encontremos una muy bonita base y si no pues vamos a descubrir solamente una porción hasta empezar a llegar a donde empiezan las raíces vamos eliminando vamos buscando por acá me parece que hay algo no esto no es dios mío bueno vean lo que me encontré un clavo esto es algunas personas utilizan eso que es que para aportarle hierro al árbol bueno yo no voy a decir nada al respecto porque no comparto esa idea pero cada cabeza es un mundo entonces voy quitando una capa superficial de tierra como digo buscando 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 un posible nevary a ver que me encuentro por acá hay una raíz un poquito gruesa que me puede servir y sigo quitando recuerde de forma radial debemos mantener siempre un una porción de la tierra de cultivo ya que de momento no he cortado raíces ya estoy llegando a la parte de raíz fina ya ve usted esto acá entonces quiere decir que no hay es probable que no haya un nevary el árbol sigue siendo un poquito joven bueno aquí hay una raíz gruesa ya encontramos una pero parece parece que no hay más seguimos escarbando un poquito liberando un poco la tierra pero pareciera que no pareciera que no entonces bueno aquí hay otra aquí hay otra más bueno pareciera que sí vamos a ver que tan profundo llegamos en juníperos cortar raíces muy gruesas es una mala idea ok no voy a bajar más de aquí ya tengo mucha raíz expuesta parece que posiblemente si puede haber un posible nevary por acá hay un par de raíces gruesas acá que vamos a ver si podemos exponer un poco y si no no importa ya sabemos que poco a poco podemos ir exponiéndolo ahora lo que voy a hacer es quitar de la parte de abajo entonces voy aflojando la tierra yo el árbol no lo riego hace dos días entonces el sustrato esta tierra está bastante lo suficientemente seca como para que se suelte de forma sencilla y me permita a mí eliminarla fácilmente o removerla sin tener que dañar muchas raíces damos vuelta entre menos raíz usted corte mejor en esta primera etapa entonces vea esta tierra tiene demasiada granza esto es un problema esto acumula demasiado me da creo que con lo que tengo ya está suficiente ok me parece que hay una parte aquí muy pegada ok vea la longitud de la raíz todo esto es raíz pero estoy dejando como un núcleo de tierra porque en esa parte las raíces están intactas entonces yo me voy a valer de eso para desenredar un poquito acá y ver que puedo cortar estas son dos raíces que están sumamente largas entonces estas las va a ver son estas dos que están aquí están sumamente largas entonces yo busco donde hay buena ramificación más cerca del del cepillón de raíz vamos a ver vamos a ver que sería esta la corto aquí y la otra es esta que está acá permítanme nada más quitarla y esta otra que está aquí que esta está a ver esta es esta raíz que está acá entonces hay que tener cuidado de no seccionarla mucho por acá hay una bifurcación entonces lo voy a cortar acá y me parece que con eso ya puedo tener el árbol listo para plantarlo como un consejo adicional cuando tiene ya el árbol así tenga una botella un spray a mano y humedezca un poco las raíces es importante que no se deshidraten porque eso va a afectar el árbol bastante entonces las vamos a humedecer un poco para que sobrevivan y lo vamos a poner de ladito un momento mientras opa a ver no se afectó nada aquí está voy a poner un poquito de lado mientras vemos el tema de la maceta el anclaje y demás porque va a pasar un ratito mientras yo acomodo la maceta preparo los anclajes y todo esto entonces el árbol necesita pues obviamente aguantar si pasa mucho tiempo vuelve a darle una repasadita y ya con eso listo puede pulverizar un poco el follaje todo lo que considere necesario para mantener la integridad del árbol y evitar que se estrese y que se muera pues obviamente está de más es correcto ok tengo dos macetas una un poco más profunda una un poco más bajita la ideal sería poder poner el árbol de una vez en esta maceta para que se luzca bastante sin embargo en estos momentos en esta etapa donde vamos a pasar el árbol a una maceta de entrenamiento la estética no importa tanto si no importa más la seguridad del árbol entonces yo pienso que el árbol entraría bien ahí se los voy a mostrar siento que el árbol entraría muy bien ahí queda un poquito justo un poquito justo por ahí se le podría quitar un poquito más de tierra y pienso que entraría perfecto a ver hay una raicilla por aquí que está estorbando pero no es la mayor cosa y ahí entraría a ver ahí entraría perfecto si queremos ir más a la segura lo ponemos en este y se vería también bastante bien y yo creo que de momento por cuestiones de desarrollo lo vamos a poner en esta que es un poquito más grande para poder asegurarnos que el árbol tenga bastante espacio para crecer y esta la guardamos para otro árbol ok ya una vez que definimos la maceta vamos a preparar los anclajes y los anclajes son sumamente importantes porque son los que va a mantener el árbol en su lugar yo utilizo por lo general alambre de milímetro y medio hay muchas formas de hacer un anclaje puede hacer un anclaje en un punto en dos puntos en cuatro puntos entre más puntos de presión tenga o de sujeción va a ser más seguro para el árbol pero en este caso con dos puntos estamos bien entonces yo más o menos a proporción busco una longitud de alambre considerable tratar de no exagerar mucho para no desperdiciar mucho alambre y los corto y eso es todo entonces en los agujeros de drenaje que tiene la maceta que ahí por ahí se ven tiene varios por acá ahora sí se ven yo voy a utilizar estos dos y estos dos de acá y voy a pasar el alambre mido más o menos que llegue al centro esta parte es sencilla prácticamente todos la conocen mido, mido y paso ok paso los alambres y listo ya tengo los anclajes hay dos formas de hacerlo yo puedo alambrar el mismo alambre o puedo utilizar el compañero a la parte que depende depende de como quede el cepellón de raíces y donde tenga yo una raíz gruesa o una raíz donde yo pueda fijar bien el árbol vamos a poner sustrato que este es una combinación especial que hago yo para juniperos que es un mix de 60% piedra volcánica 20 como es 30% piedra y un 10% de una piedra que no es porosa porque va a ayudar a que se seque más rápido el sustrato ponemos una buena camita ahí de piedra y sentamos el árbol lo busco el frente como las raíces que queden abiertas el árbol pueda sentarse bien sobre ellas la posición del árbol súper importante ya les voy a explicar un poquito nada más déjeme acomodarlo para que usted lo pueda ver el árbol tiene un peso de follaje hacia este lado entonces yo si lo tiro muy hacia este lado vea como me queda desproporcionada el tema de la maceta si lo tiro más a este lado entonces el follaje se ve más centrado con la maceta más no el tronco si centro el tronco siempre el árbol se va a ver un poco más tirado hacia este lado entonces yo acomodo el árbol más o menos por acá para darle el efecto que quiero que no es un efecto es un tema de acomodo de estética acomodo las raíces y busco unas raíces gruesas donde yo pueda anclar mis alambres y asegurarme que el junipero quede en buena posición siempre hay que trabajar mucho con las raíces esta se nos enredó un poquito ya la logré desacomodar ok volvemos a acomodarlas por acá y tengo una raíz gruesa acá que me va a servir para anclarla entonces trato de que el alambre no dañe la raíz fina recuerden que la raíz fina es lo más importante en este momento que es lo que va a mantener el árbol vivo entonces entre menos raíces dañemos nos va a ir mucho mejor con la recuperación del árbol ok tallo acá como está mojado se me resbala voy a ponerlo voy a ponerlo ya de frente a mí para poderlo ver bien y acomodarlo a ver lo estaba acomodando un poco mal ahí aquí se me hizo el alicate aquí está y simplemente lo que voy a hacer es tallar el alambre para que pueda hacer bien su función tiene que quedar firme más no estrangulando el árbol verdad esa parte ya todos la sabemos y ahora me toca acomodar la otra un árbol con tanto follaje o con esta forma tan tan baja pues cuesta un poco a veces poderlos anclar bien pero hay que tener paciencia no hay que desesperarse hay que hacerlo tranquilo para poderlo ver hacer bien voy a quitar esta raíz que está estorbando y fijo esta otra parte el tema acá es que no se mueva con los cuidados necesarios el árbol obviamente no se va a mover nada más tengo que cuidar que el ángulo esté bien tallar un poco más esta uff se ve precioso tallamos un poquito más como les digo tiene que quedar firme mas no estrangulando al árbol ahora ahora usted se preguntará posiblemente por qué no cortó más raíz por qué no aprovechó porque simplemente lo que estoy haciendo en este momento es pasando el árbol cambiándolo o haciendo que se acostumbre de esta tierra de cultivo que ustedes vieron que tenía granza que tenía un clavo que tenía bueno mil cosas que no son las más adecuadas para un árbol lo voy a hacer que se acostumbre al nuevo sustrato que las raíces prosperen que el árbol salga adelante ahí está y con eso yo me aseguro luego que el sistema radicular funcione trabaje bien y poder con el tiempo ir cambiándolo de a poco a cada vez a una maceta más pequeña me parece que está perfecto ok relleno con sustrato todavía el núcleo de tierra está ahí porque no se lo quitó por completo por seguridad por asegurarme que el árbol tenga una porción de raíces intacta que no se tocó para absolutamente nada y eso me va a ayudar mucho en la recuperación del árbol crea lo que sí va a ayudar montones falta más sustrato esto ya lo puedo poner abajo una bolsita más después de cortar bolsas con las tijeras de bonsai hay que afilar las tijeras ok vamos a palillar que es lo que ya todos conocemos que se me hizo el ya se me perdió aquí está y ahora sí necesitamos que todo este sustrato nuevo se mezcle con la poco tierra que quedó que no queda en bolsas de aire que se pueda unir bien que podamos tener una buena combinación de ambos este sustrato se va a secar más rápido lo que es favorable para el manejo de juniperos recuerden que ellos no son de manejar mucha humedad a nivel de raíz pero sí se puede mantener atomizado el follaje eso le va a ayudar muchísimo al árbol lo va a mantener hidratado y también lo va a mantener libre de plagas como la araña roja seguimos acomodando rápidamente el sustrato se bajó bastante el nivel porque se se mezcló en todas las raíces eso es lo que hay que hacer como se ve se ve perfecto se ve perfecto yo pude haberlo forzado un poquito el árbol como no pude haberlo forzado un poquito y meterlo en la maceta más pequeña y se hubiera visto todavía muchísimo mejor pero en esto queridos amigos no hay prisa en esto no hay prisa es mejor darle al árbol el tiempo el chance que vayas a su ritmo va a tener un mejor sustrato van a tener una mejor transición el árbol va a responder mucho mejor aquí se va a quedar unos cuantos años más va a tener espacio para crecer para engrosar para que estas curvas se consoliden y ya no tengan que utilizar tensores para empezar a mejorar la ramificación como le digo todo este espacio extra va a ayudar a eso ya en el próximo trasplante dentro de cuanto unos 5 años tal vez ya yo voy ahora si a buscarle no solamente una maceta más baja sino que voy a poder quitar el resto de la tierra voy a poder cortar más raíces porque va a desarrollar mucho más el sistema radicular voy a tener una una ramificación mejor en el árbol que me va a servir muchísimo y con esto voy a poder ya ahora si disfrutar de un árbol bastante bastante bonito este estos golpecitos laterales ayudan a quitar bolsas de aire que se hacen vamos a ver les falta un poquito más nada más como para terminar de rellenar se cayó damos una raicilla por ahí que está y unos tocones que quedaron por ahí descubiertos posiblemente de ramas que se podaron en algún momento y quedaron por ahí los tocones entonces con eso queda súper bien hacemos un poquito de orden este sustrato se puede usar otra vez ponemos aquí vamos a ver si me gusta el ángulo está bien me gusta cómo quedó vamos a ver no quedó muy de lado no me gusta me gusta cómo quedó se puede hacer un último ajuste en los alambres abajo en la maceta aquí justamente se le hace un pequeño giro para que talle todavía más y que funcione mejor ya eso yo lo hago simplemente como para ajustar un poquito más el anclaje y como les dije si ustedes ven el árbol ahí hacer un poquito de espacio si ustedes ven el árbol ahí como quedó yo siento que el árbol está sumamente estable sumamente estático para hacer un juni pero obviamente pues tiene el peso acá creo que creo que se me desajusto un poco permítame nada más traerme otro palito creo que se me desajusto un poquito eso lo solucionamos palillando un poco más adentro del sustrato ahora sí ok les decía yo veo esto un poquito como muy estable como muy tropical muy 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 pinito muy muy como usted lo quiera ver no sé verá no no es algo que me disguste el árbol se ve bonito sin embargo siento que para hacer junipero yo podría desestabilizarlo un poco visualmente y eso como lo voy a hacer quitando esta rama si yo quito esta rama para mí el árbol gana mucho no sé todavía no es no es algo que me convence del todo pero yo podría quitar esta rama y darle un poco menos de estabilidad porque si usted ve la diferencia entre esta rama y esta otra es muy poca pero si yo la quito del todo el árbol gana un poquito más de peso hacia acá así es que lo voy a hacer vamos a ser valientes y vamos a hacer esta rama en un yin bien bonito vamos a quitarla porque este árbol si usted se dio cuenta no tiene madera muerta no tiene nada nada de madera muerta y de ahí es algo que simplemente voy a marcarlo voy a quitarla rápidamente para poder ya después con calma le defino mejor el yin para que quede bien bonito más adelante conforme el árbol vaya desarrollando posiblemente alguna que otra rama por ahí se cambie y es que en bonsai el árbol evoluciona constantemente de hecho tengo otro vídeo planeado con otro junipero que también trabaje acá en el canal y que hoy que estaba otra vez subiendo todos mis árboles acá al al techo del taller lo vi de otra manera y se me ocurrió una forma para mejorarlo que no lo había visto y bueno yo dije bueno ahí vamos a vamos a hacerlo vamos a cambiarlo y esto los árboles cambian conforme uno va avanzando en el arte en conocimiento y demás y vamos desarrollando gustos y visiones y percepciones diferentes de las de las cosas así que no se asuste si en algún momento usted ve su árbol y ya no le empieza a ver más defectos que otras cosas y empieza a pensar cómo cambiarlo es totalmente normal totalmente normal y es un ejercicio muy válido para poder mejorar nuestros árboles ok ya le hice el yin por ahí y aquí se ve déjeme verlo de frente voy a acomodarle simplemente esta otra ramita y esta otra un poquito más para acá ahora sí creo que ahí usted lo puede ver y se ve para mí se ve mucho mejor creo que el lápice hay que bajarlo un poquito más me parece hay que definirlo un poquito mejor tal vez bajarlo un poquito más tal vez bajarle un poco más la altura pero de momento estoy satisfecho con el árbol como quedó ya vieron la forma de trabajar un árbol de una maceta que posiblemente así venía del vivero las curvas no se las hice yo más yo sí acomodé el follaje y este es el primer paso cuando empezamos a trabajar árboles que vienen de vivero este es justamente el primer paso con el que nos enfrentamos que es sacarlo de esa gran macetota que tenía vea el tamaño de la maceta casi el tamaño del árbol vealo si lo pongo al nivel de la maceta que tiene ahora vea que es casi la altura del árbol de esta gran maceta de cultivo que está perfecto para lograr grosor y desarrollar el árbol y demás lo sacamos de ahí revisamos las raíces quitamos dos o tres nada más que son las más largas las que sabemos que no corre ningún peligro el árbol dejamos prácticamente un 90% me atrevería o más del cepillón de raíces intacto se pasa a sustrato y se le da el tiempo al árbol para que se acostumbre esto es llevar las cosas con calma al ritmo del árbol se pudo haber presionado un poquito más el árbol y pasarlo a una maceta más pequeña pero en realidad no es necesario tenemos tiempo tenemos paciencia quitamos una rama aclaramos follaje quiere decir que el balance sigue estando presente las raíces no se van a sobre esforzar para mantener una gran cantidad de follaje porque el árbol así no lo va a soportar yo aclaro follaje ya quite un poco más acá haciéndole un gin corte poca raíz paso a sustrato le doy tiempo al árbol que se recupere en el proceso lo vamos a atomizar constantemente ¿cuánto tiempo? Jonathan preguntará usted bueno hasta que el árbol otra vez esté brotando y cuando esté brotando de nueva cuenta lo seguimos atomizando porque lo vamos a mantener hidratado ¿verdad? el árbol va a pasar ahorita a un al sitio acá donde tengo mis árboles abajo en el taller que en el día hace mucho calor la luz indirecta porque tengo una lámina transparente luz indirecta bastante calor entonces el árbol se va a mantener ahí ahorita lo voy a regar obviamente porque el sustrato y las raíces estaban secas salvo la atomizada que le di un poquito a las raíces vamos a hacerle un riego abundante que drene por los agujeros de drenaje y ponemos el árbol en el sitio para que descanse el tiempo que sea necesario hasta que yo vea que de nueva cuenta el árbol está brotando cuando yo veo que el árbol está brotando está fuerte entonces va para arriba a recibir sol a recuperarse y a continuar su ciclo evolucionando desarrollando ramificación etcétera etcétera hasta que pasen los años se llene raíces esto y sea el momento y ahora sí de cortar más raíces afinar más el cepellón y ponerlo en una maceta más pequeñita tal vez de cerámica en el próximo trasplante y empezar ya ahora sí a disfrutar de un árbol bien trabajado saludable dándole el tiempo necesario para que se recupere para que reciba los procesos y los pases sin mayor riesgo eso es una parte súper importante a veces queremos brincar los pasos o ahorrarnos tiempo y el que paga los platos rotos es el árbol pero en este caso vamos al ritmo del dándole tiempo cuidándolo chineandolo y disfrutando el proceso así es que esto fue todo por el día de hoy y espero que les haya gustado si le quedó alguna duda ya lo sabe hágamelo saber en los comentarios al pie de este vídeo no olvide darle like por favor a mi página en facebook y suscribirse a este su canal de vídeos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao y